LOMO PLATA 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 Tú pillaste a banana Fan de pro con sus flippes Rap otra gripe Cadenas de chupa culo Como en Human Centiped Que te quites Ey Si no me entiendes mira Lo tendrás que comprimir Si cada sílaba te pesa un giga Te va a escuchar Peter Cuando copias algo fresh No lo es Se repite Cuando copias algo fresh No lo es No lo ves Entra limpia de tres Soy un veinte triple en crique Dique Hay algo parecido en tu barrio Tu ciudad Tu planeta Tu mundo imaginario Soy Tepa Es Tepa El que suena corsario Microfón Checa son Tepa Los que dan por el carro Llego y narro Fluyo y barro No es tu corro de cotorra Yo piloto otro trocotarro Flechazo como Green Arrow En temas que te activan Como Peter Black Snow Pero quien coño te creías que era? El monillo de turno? El monillo de turno? Querías tocarle las pollas Al gorila más gordo de la manada Lo que no saben es que tengo autoridad Sobre las reglas de este juego Gorila Pumbas Soy capitano marinero Bam Bam Tengo el gran plan Con mi clan Camino sin anclar Ya vamos a darle a fuego Baby my way Yo pienso en el mainstream Yo me alejo cuando cuelgo De las ramas más verdes Siente el drama baby Llueve drama Fiebre La tortuga pierde Soy la liebre Ellos son Magnificos Superhéroes en escena Morena Engatusos como Sarracenia No hay paz no Hay tregua En reserva. En reserva estoy En reserva Con motinto en barrica Salpica lava vulcano Si canto y se desubican Hay gorilas en la niebla Super bravo Lomo Plata Monachida despegamos Por las manos donde pueda haberla Lomo Plata 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 Yeah Quién 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 quiere este puesto? Quién Quién ¿Quién quiere este puesto? ¿Quién? ¿Quién quiere este puesto? Mato por el hilo defiendo Soy el Lomo Plata Soy el Lomo Plata Soy el Lomo Plata